Música Hola Noeliocus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os tengo que informar de un cambio importante en la línea de autobús Canillejas-Rejas. Desde el pasado 15 de enero la línea se denomina 88 en lugar de servicio especial, como se denominaba anteriormente, que este cambio no implica modificaciones en el itinerario ni tampoco en los horarios. La línea 88, que es como se denomina ahora, es una línea circular que transcurre por todo el barrio de Rejas, tal como estáis viendo en el esquema de la línea, partiendo desde Canillejas hacia el polígono de las Mercedes, pasando por la avenida de Aragón, que una vez que ha atravesado toda la colonia fin de semana, vuelve a meterse por la avenida de Aragón en dirección hacia el hotel que hay ubicado ya en el final del barrio de Rejas, colindando con el municipio de San Fernando, terminando la línea en la calle de Lola Flores, para luego seguir con el itinerario de la línea, completando la circular, en este caso, llegando hacia la calle de Arcaute, la calle de Samaniego Campezo, la calle de Llanira, el perímetro de Ciudad Pegaso, la calle de Alcalá con Ciudad Pegaso, Alcalá con la calle Séptima, para ya finalizar en Canillejas, desde donde ha partido la línea. Tenéis que tener todos en cuenta que tiene un matiz importante, que en este caso, en la calle de Llanira, la línea 88 solo va en dirección a Canillejas, mientras que si se quiere ir a la colonia de fin de semana, es otra línea distinta, que es en este caso la línea 77, siendo dos líneas completamente distintas en un sentido o en otro, cosa que los vecinos del barrio no lo ven con mucho sentido, puesto que a día de hoy siguen reclamando mejoras en el transporte público en el barrio, como es la creación de una nueva línea de autobús, que si veis este vídeo, lo propuse en su momento, ya que el barrio necesita una línea que una avenida de América con fin de semana, para que los vecinos del barrio de Rejas en general, Ciudad Pegaso, Renilunio y la colonia fin de semana, estén conectados mediante una línea de autobús urbano hacia avenida de América, sin realizar ningún tipo de transbordo y sin necesidad de tener que coger el metro en Canillejas o en Ciudad Lineal, cosa que se podría hacer muchísimo mejor en Avenida de América, al tener cuatro líneas de metro y un intercambiador de autobuses, que es donde tendría las mejores conexiones para conectar este barrio de Rejas, y que los vecinos lleguen en poco tiempo a Avenida de América, sin que les suponga un trayecto largo en el transporte público. Además, también piden que se ejecute la estación de cercanías, que a día de hoy el proyecto sigue su curso, y que está en espera de que salga la declaración de impacto ambiental, para sacar el proyecto a licitación, se adjudique el contrato y se empiecen las obras para la construcción de la estación de cercanías de Rejas, que los vecinos llevan más de 20 años reclamando, ya que les supondría una mejora notable al estar conectados con la estación de Chamartín, en tan solo 15 minutos, y que en los tiempos en los que estamos a día de hoy, ya del año 2024, el barrio sigue careciendo de buena conexión con transporte público, con otros puntos de Madrid, y es una asignatura pendiente, que hay que subsanar de una vez por todas, para que los vecinos de Ciudad Pegaso, Reniluño y la Colonia fin de semana, puedan ir a otra punta de Madrid, sin hacer ningún tipo de transbordo, como es en el intercambiador de Avenida de América, ya que esta nueva línea de autobús urbano de la MT, no supondría tener que pagar la tarifa B1, en este caso, sino que se mantendría la zona tarifaria A, cosa que los vecinos han pedido por activa y por pasiva, para no tener que coger los autobuses interurbanos, en la carretera de Barcelona, que es el perímetro entre el barrio de Rejas, y el barrio del aeropuerto, en el distrito de Barajas. También los vecinos piden que se amplíe el horario de la línea 88, para que dé más servicio, y que los vecinos puedan llegar al barrio, si vienen de trabajar, por ejemplo, más allá de las 21 horas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ya sabéis que le podéis dar un buen like, os podéis suscribir a mi canal, dándole a la campanita, para que estéis informados, de todos los transportes públicos de Madrid, como os he informado en este caso, del cambio de denominación de línea, de autobús Canillejas Rejas de la MT. Un fuerte abrazo a todos vosotros, muchísimas gracias por seguir confiando en mí, porque vuestra confianza siempre vale, sois lo mejor, y nos vemos en los siguientes vídeos del canal. ¡Chao! ¡Os quiero muchísimo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.